Bendito es el Señor, bendito es su nombre, santo es Él. Le damos gracias a nuestro Padre Celestial, muchas gracias Señor amado, gracias por traernos en esta mañana preciosa. Señor estamos contentos, agradecidos porque usted nos ha dado vida, vida en abundancia. Usted nos ha despertado en esta mañana, usted nos ha dado los medios para venir a este lugar, usted nos ha guardado a través del camino. Señor, el ángel del Señor vino con nosotros y aquí estamos todos reunidos en su presencia, su gloriosa presencia, creyendo que cualquier cosa puede pasar en nuestras vidas en esta preciosa mañana de domingo. Queremos que el Señor tome el gobierno de todos nosotros, de cada uno, que el Señor saque todo lo que está de más en nuestras vidas, todo lo que impide, todo lo que impide adorar, alabar y bendecir el nombre del Señor Jesucristo. Padre, llévate todo pensamiento carnal, todo cansancio, todo sueño, danos la libertad que nuestra alma anhela, bondadoso Padre Celestial. Estamos confiando en su amor, en su misericordia, estamos creyendo que el Señor está aquí en este lugar. El Dios del cielo que creó todas las cosas, ha prometido estar donde hubieren dos o tres congregados en su nombre. Y nosotros lo creemos con todo el corazón. Señor, creemos que tú nos vas a bendecir grandemente en esta preciosa mañana. Padre, queremos que bendigas a aquellos que aún vienen en camino, que los proteja, Señor, que el ángel venga con ellos acampando a su alrededor. Queremos que bendigas a aquel que no vendrá esta mañana, donde quiera que esté, Señor, si está en el lecho de enfermo, si está en su trabajo, si ha ido de viaje, el Señor vaya con él. El Señor esté bendiciendo su vida grandemente, ese es nuestro deseo. Señor, ayuda a los diáconos en su labor, bendice a los músicos, a los coristas, a los grabadores, a los sonidistas y a todos nosotros. Desde tu siervo, nuestro pastor, hasta el más pequeño, bondadoso Dios, creemos y deseamos ser bendecidos grandemente en esta preciosa mañana. Gracias, Padre. Muchas gracias en el nombre de Jesús, nuestro amado Salvador. Amén, amén. Gloria a Dios. Aleluya. Me siento bien esta mañana. Me siento bien esta mañana. De presenciar los hermosos cuadros. Estar en frente a los santos. Estar en frente a los santos. Me buscará en tu contado Dios. De presenciar los hermosos de los santos. Pues pero no me sorprende la cantidad de incepción. Me siento bien, auto. こardo al amor. Me siento bien. Que esta mañana ¿ofrecer los santos. Lo brusco es cierto, en mi Señor. Soy tan feliz, de ser lavado en tu sangre. Soy tan feliz, por ser mi Padre que venció. Y recordar esta mañana, porque así lo quiso veré. Soy tan feliz, soy tan feliz, de ser lavado en tu sangre. Soy tan feliz, por ser mi Padre que venció. Y recordar esta mañana, porque así lo quiso veré. Soy tan feliz, por ser mi Padre que venció. Soy tan feliz, por ser mi Padre que venció. Soy tan feliz, por ser mi Padre que venció. Soy tan feliz, por ser mi Padre que venció. Y recordar esta mañana, porque así lo quiso veré. Soy tan feliz, por ser mi Padre que venció. Soy tan feliz, por ser mi Padre que venció. Soy tan feliz, por ser mi Padre que venció. Soy tan feliz, por ser mi Padre que venció. Por ser mi Padre que venció. Por ser mi Padre que venció. Y recordar esta mañana, porque así lo quiso veré. Soy tan feliz, por ser mi Padre que venció. Soy tan feliz, por ser mi Padre que venció. Soy tan feliz, por ser mi Padre que venció. Soy tan feliz, por ser mi Padre que venció. Me siento bien, por ser mi Padre que venció. Me siento bien, por ser mi Padre que venció. Me siento bien, por ser mi Padre que venció. Me siento bien, por ser mi Padre que venció. a los santos que buscarán en tu bondad oh Dios puedo decir que siempre me siento bien me siento bien en el amor que es tan perfecto lo justo es cierto en ti Señor soy tan feliz de ser lavado en tu sangre soy tan feliz por ser mi Padre que venció y recordar esta mañana porque así lo hizo él soy tan feliz soy tan feliz soy tan feliz de ser lavado en tu sangre soy tan feliz por ser mi Padre que venció y recordar esta mañana porque así lo quiso soy tan feliz soy tan feliz Él nos amó a cada uno de nosotros Él nos amó primero nosotros le amamos por ese gran amor que le ha desplegado hacia nuestras vidas gloria a Dios para siempre estamos contentos y agradecidos con nuestro Padre Celestial prefiero mi Cristo Albano Robel ¿lo cree usted? El Padre le ha desplegado al Padre y al Padre le ha desplegado al Padre le ha desplegado En mi casa sin piedra prefiero ir a Él, será de mi alma el que vaya a mí. Antes que ser rey de cualquier nación, el pecado gobernar, prefiero a mi Cristo, su libre dolor, cual el mundo lo ha de dar. Antes que ser rey de cualquier nación, el pecado gobernar, prefiero a mi Cristo, su libre dolor, cual el mundo lo ha de dar. No quiero el aplauso, el mundo para, prefiero ir a las vidas, de Cristo seguir. La fama del mundo, miliviana y fugaz, prefiero por siempre a Jesús seguir. Antes que ser rey de cualquier nación, el pecado gobernar, prefiero a mi Cristo, su libre dolor, cual el mundo lo ha de dar. Antes que ser rey de cualquier nación, el pecado gobernar, prefiero a mi Cristo, su libre dolor, cual el mundo lo ha de dar. Más bello que el nación, el pecado gobernar, Más bello que el nirio, el subidio blanco, mi Cristo es tan dulce, aun quiera vivir. Su paz a mi alma Nadará el Señor Yo quiero mi Cristo Que concede fiel Antes que se reen De cualquier nación El pecado no verá Yo quiero a mi Cristo Subirme con Para el mundo No haberá Antes que se reen De cualquier nación En pecado no verá Yo quiero a mi Cristo Subirme con Por el mundo Por el mundo Antes que se reen Antes que se reen De cualquier nación Y el pecado Y el pecado No haberá En pecado no verá Yo quiero a mi Cristo Subirme con Y el pecado no verá Gloria Gloria, gloria a Dios Aleluya Bendito es el Señor Santo es Él Bendito es su nombre Él es el único y solo Dios El soberano El Dios de la creación El que ha hecho todo Él nos creó a cada uno De nosotros Él nos amó primero Él nos predestinó Desde antes de la fundación Del mundo Estábamos en Él Y Él nos ha manifestado Sobre la tierra En esta final edad Para que seamos santos Sin manchas Delante de nuestro Dios y Rey Preferimos a nuestro Cristo El que vino a morir Por cada uno de nosotros El que derramó su sangre preciosa Para darnos vida Y vida en abundancia A cada uno de nosotros Él pagó el precio Por nuestro pecado Él pagó el precio Por nuestra enfermedad Él nos ha hecho libres Él nos ha redimido Él lo ha hecho todo Consumado es Dijo el Señor Allá en la cruz del Calvario Gloria, gloria a Dios Para siempre Nosotros le alabamos Honramos su nombre Le adoramos Le adoraremos Por todos los siglos Por toda la eternidad Gloria a Dios Para siempre Bendito es el Señor Recibe el Señor Nuestra gratitud Recibe el Señor Nuestra alabanza Nuestra adoración También reciba Nuestro Padre Celestial Los diezmos Las ofrendas Que su pueblo Ha apartado Y ha traído Al Alfolí Y del Señor Vienen todas Las bendiciones Hacia nuestras vidas Su mano bondadosa Es quien nos suple De pan Es quien nos calza Y nos viste Y nos guarda Del mal A cada uno De nosotros A nuestra familia A nuestros amados Gracias Padre Muchas gracias En el nombre De Jesús Nuestro amado Salvador Amén Amén Gloria a Dios Tomen asiento Hermanos Gloria a Dios Nuestros hermanos Van a recoger La ofrenda Nosotros diremos Sublime gracias Será siempre Mi canción Tu vida Se hacía Siempre Mi canción Tu vida Si a ti perdí de todo Yo no sé Por qué cantó Él a mí, mi amor Todo mi santa, Dios mi necesidad Levantaré mis ojos al calvario Donde Jesús, su vida dio por mí Maravillosa gracia que salvó mi alma perdida Todo mi santa, Dios mi necesidad Levantaré mis ojos al calvario Donde Jesús, su vida dio por mí Maravillosa gracia que salvó mi alma perdida Como Dios, mi santa, Dios mi necesidad Su vida va a ser Mi pena se hace siempre mi canción Porque juega, sea que feliz de todo Yo no sé Por qué cantó Él a mí, mi amor Todo mi santa, Dios mi necesidad Levantaré mis ojos al calvario Donde Jesús, su vida dio por mí Maravillosa gracia que salvó mi alma perdida Con mí, mi humanidad Levantaré mis ojos al calvario Autónoma de mi nomination Donde Jesús, su vida dio por mí, maravillosa gracia que salvó mi alma perdida. Oh Dios mi espalda, Dios mi necesidad, oh Dios mi espalda, Dios mi necesidad. Oh Dios mi espalda, Dios mi necesidad. Aleluya, gloria, gloria a Dios, bendito es el Señor, santo es su nombre. Bendito es el, digno de ser adorado, alabado, exaltado su nombre por los siglos de los siglos. Aleluya, nos gozamos en su gloriosa presencia, santo es el Señor. Dice la nota, agradecimiento. Hermanos, este viernes pedí la oración por mi hermano que iba a ser operado de urgencia. La operación fue ambulatoria y él se encuentra en casa sin ningún problema. Todo honor y gloria para nuestro Salvador, amén. Hermano Ernesto Silva, le damos las gracias al Señor. Gloria a Dios para siempre. Aleluya. Les saludo en el nombre del Señor Jesucristo. Minutes para avisar que esta semana viajo con mi hijo menor a Pichilemu. A ver a mi suegro. Que el Señor les bendiga, hermano Segundo González. Comunico a la novia del Señor Jesucristo que haremos un viaje y no estaremos en las reuniones durante una semana. Le rogamos la oración para que el Señor tome el control de nuestra salida y llegada. Solo Él tiene el control de todas las cosas. Dios les bendiga, hermano Guillermo y esposa. Gloria a Dios. ¿Qué, Guillermo? Acá, nuestro hermano Guillermo Vadilla. Dios les bendiga, mis hermanos. Dios los acompañe. Gloria a Dios. Aleluya. Doy gracias, gracias le doy a mi Señor Jesucristo porque me ha permitido volver a congregarme. Él fue conmigo en la operación que me hicieron y también en mi recuperación. Agradezco también a todos mis hermanos por sus oraciones en mi favor y por su preocupación hacia mi persona. Que el Señor Jesucristo bendiga a cada uno de ustedes. Amén. Amén. Hermana Elena. Esa es mi hermana Elena. Mi esposa ya está de vuelta. Después de dos meses, Dios la ha restaurado y aquí puede estar reunida junto a los santos del Señor. Gracias le damos al Señor Jesucristo. Nuestro hermano José Biondi pide una oportunidad para presentarse a la iglesia y cantar una alabanza. Amén. ¿Se la damos mis hermanos? Amén. Amén. Aquí viene nuestro hermano Biondi, José Biondi a presentarse. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Amén. Dios le bendiga. Creo que el Señor sabía que iba a estar esta mañana acá. Yo vengo de Venezuela. Vengo con mi esposa, mi niña. También compartimos con un hermano también de Venezuela, hermano Antonio, con su esposa, Rebeca. Venimos de un lugar que se llama Monagas, ciudad Maturín. Allá tenemos una humilde iglesia del mensaje. Quería relatar un poco. Mi padre fue un pastor del mensaje. Desde los 17 años predicó este mensaje. Murió hace ya dos años. Estuvo con el hermano Galdona. Creo que conocen al hermano Oscar Galdona. Murió a los 70 años. Y tuvo 56 años predicando el mensaje. Y después de su muerte, su partida, Dios me ha traído más hacia él. Porque él era el bastón de donde me sostenía. Y siempre uno confía en su padre como hijo. Pero gracias a Dios me dejó una herencia muy grande que es la palabra de Dios. Este mensaje. Me disculpan porque en gran parte me emociono y uno se siente nervioso. No nervioso por la multitud, sino nervioso por la presencia del Espíritu Santo. Quiero cantar una alabanza que Dios me dio en medio de luchas y pruebas. Iba un día caminando. Y como todos saben, la situación de Venezuela. Y uno en lo terrenal, en lo natural, no encuentra salida, hermano. Por eso es que tenemos que afianzarnos más al Señor. Porque uno puede estar mal en lo natural, en lo terrenal. Pero cuando estamos bien en lo espiritual, nada del mundo nos hace daño. Iba caminando y vino ese pensamiento, esas letras, esas palabras, con esa música. Y por la gracia del Señor, salió una alabanza. Dicen que soy venezolano, pero yo creo que soy extranjero en esta tierra. Creo que todos somos extranjeros, no somos de este mundo. Señor, sustenta mi hogar. Señor, sustenta mi fe. Señor, me amas, lo sé. Señor, sustenta mi hogar. Señor, sustenta mi hogar. Señor, sustenta mi espíritu. Señor, me amas, lo sé. Porque eres rey de reyes. Señor de señores, señores. Eres el Dios de amor. Tú eres omnipotente, la fe perfecta. Eres el Dios de amor. Señor, sustenta mi hogar. Señor, sustenta mi vida. Señor, sustenta mi corazón. Señor, sustenta mi corazón. Señor, te amo también. Señor, te amo también. Señor, sustenta mi amor. Señor, sustenta mi amor. Señor, sustenta mi vida. Señor te amo también porque eres Rey de Reyes Señor de señores eres el Dios de amor tú eres omnipotente la fe perfecta eres el Dios de amor porque eres Rey de Reyes Señor de señores eres el Dios de amor tú eres omnipotente la fe perfecta eres el Dios de amor Señor sustenta mi hogar amén que el Señor les bendiga grandemente gloria a Dios bendito el Señor gloria a Dios para siempre hermanos los saludamos en el nombre del Señor Jesucristo el motivo de nuestra nota es para pedir una oportunidad para dar gracias y alabar a Dios hermana Noemí y Karen Ríos Dios les bendiga nuestras hermanas pueden pasar y dice esta nota saludo a la novia de Jesucristo el motivo de esta nota es para pedir la oración por una compañera de trabajo en la cual su hijo se le ahorcó y ella se encuentra muy mal por lo sucedido que Dios se hace dando el consuelo a ella y a su familia a Dios gracias su hermana Débora Álvarez y mi hermana adelante Dios le bendiga hermana me encuentro aquí para agradecerle a Dios porque nunca ha fallado estaba con un problema en mi universidad me había echado un ramo dos veces y lo tenía que rendir por tercera vez y no me lo podía echar de nuevo porque caía en riesgo de que me echaran de la universidad y él me prometió que desde este semestre cambiarían todas las cosas y yo no sé cómo lo hizo no sé cómo lo hizo pero él me permitió eximirme de ese ramo en los momentos más difíciles él me ponía cita que me decían que no temiera porque él había creado los cielos la mar y la tierra y también me dio esta canción y queremos cantarla con mi hermana para agradecerle todo lo que ha hecho por nosotros Señor es mi luz y mi salvación de quien temeré él es la fortaleza de mi vida roca de salvación alumbró su justicia sobre mí sobre roca puso mis pies mi cabeza levantó mis enemigos ahuyentó alabanza a su nombre cantaré aunque ejército acampen contra mí no temerá mi corazón estarás ahí aunque guerra se levante aunque todos me rodearen confiaré en ti sí confiaré en ti estaré confiado en ti aunque ejército acampen contra mí no temerá mi corazón estarás ahí Aunque guerra se levante Aunque todos me rodearen Confiaré en ti, sí, confiaré en ti Estaré confiado en ti Escucha, Señor, la voz de mi clamor En ti buscaré, tu rostro buscaré Mi ayuda ha sido Dios de mi salvación Alumbró su justicia sobre mí Sobre roca puso mis pies Mi cabeza levantó Mis enemigos ahuyentó Alabanza a su nombre cantaré Aunque ejército acabe contra mí No temerá mi corazón Estarás ahí Aunque guerra se levante Aunque todos me rodearen Confiaré en ti, sí, confiaré en ti Estaré confiado en ti Aunque ejército acabe contra mí No temerá mi corazón No temerá mi corazón Estarás ahí No temerá mi corazón Estarás ahí Confiado en ti Estaré confiado en ti Estaré confiado en ti Gloria, aleluya Gloria, aleluya Bendito es el Señor Bendito es el Señor Él es el único en el cual podemos confiar Gloria a Dios Bendito es el nuestro pronto auxilio Él es nuestra ayuda Nuestra fortaleza Gloria a Dios Ruego a ustedes hermanos Que se hagan una oración por mi salud Que Dios los escucha Se los agradezco Mi nombre es Crimilda Hernández Nací el 22 de octubre del 1943 Gracias y que Dios les bendiga Amén Mis hermanos los saludo En el amor del Señor Jesucristo Mi hija pide la oración por el hijo de su compañera Que anoche intentó suicidarse El joven sufre de depresión endógena Él se llama Darien Tiene 20 años Se está creyendo que él tomará el control de esta situación También mis hermanos aprovecho Pedir que unjan esta prenda de vestir de mi nieta Ella necesita liberación ya que De la separación de sus padres No ha podido superar una depresión Pero con todo mi corazón Creo que Él sigue liberando Sanando Para él todo es posible Si podemos creer Su hermana Verónica De Flores Y esas son las notas mis hermanos Nos ponemos de pie Para alabar a nuestro Señor y Salvador Gloria a Dios Algo está encendiendo a los creyentes de la novia ¿Lo cree usted? Algo está encendiendo a los creyentes de la novia Algo está encendiendo a los creyentes de la novia Esto es el Espíritu Santo Esto es el Espíritu Santo Oh gloria, aleluya, aleluya, gloria a Dios Oh gloria, aleluya, aleluya, gloria a Dios Algo está encendiendo a Dios Algo está encendiendo a los creyentes de la novia Esto es lo que dijo Elía Esto es lo que dijo Elía Oh gloria, aleluya, aleluya, gloria a Dios Oh gloria, aleluya, aleluya, gloria a Dios Algo está encendiendo Algo está encendiendo Algo está encendiendo a los creyentes de la novia Algo está encendiendo Algo está encendiendo a los creyentes de la novia Esto es el Espíritu Santo Esto es el Espíritu Santo Oh gloria, aleluya, aleluya, gloria a Dios Oh gloria, aleluya, aleluya, gloria a Dios Algo está encendiendo a Dios Algo está encendiendo a los creyentes de la novia Algo está encendiendo a los creyentes de la novia Esto es lo que dijo Elías, esto es lo que dijo Elías Oh gloria, aleluya, aleluya, gloria, gloria Oh gloria, aleluya, aleluya, gloria, gloria La palabra bendita La palabra bendita del Señor Él será, Él será La palabra bendita del Señor Él será, Él será Y la gloria toda con valor Y con poder y con amor La victoria en Cristo tendrá La Satanás derrotada Pueblo de Dios, pueblo de Dios Alabemos al Señor Pueblo de Dios, pueblo de Dios Alabemos al Señor La palabra bendita del Señor Él será, Él será La palabra bendita del Señor Él será, Él será Y la gloria toda con valor Y con poder y con amor La victoria en Cristo tendrá La Satanás derrotada Pueblo de Dios, pueblo de Dios Alabemos al Señor Pueblo de Dios, pueblo de Dios Alabemos al Señor Este es el día Este es el día Este es el día, este es el día, este es el día que el Señor me dio, el Señor me dio, ven a gozar, ven a gozar de la bendición, de la bendición. Este es el día, este es el día que el Señor me dio, ven a gozar de la bendición, este es el día, este es el día que el Señor me dio, el Señor me dio, ven a gozar, ven a gozar, ven a gozar. la bendición, de la bendición, este es el día que el Señor me dio, ven a gozar de la bendición, este es el día, este es el día que el Señor me dio. Aleluya, gloria, gloria a Dios, este es el día en el cual nos gozamos, el día que el Señor nos ha dado, para reunirnos a su alrededor, para ser grandemente bendecidos cada uno de nosotros, gloria a Dios para siempre, bendito su nombre, mire antes de orar por los enfermos, por las peticiones, escuchemos aquí lo que su siervo dice, usted está saliendo allá excitado y tratando de alcanzar algo, cuando la cosa está aquí mismo a su lado, simplemente diga, gracias Padre, me lo has prometido, yo ahora lo recibo, eso es todo, vea lo que suceda, ahora, tiene que ser en serio desde el corazón, manténgase diciéndolo una y otra vez, si usted no lo cree cabalmente, siga diciéndolo hasta que sí lo cree, siga diciéndolo Señor, gracias por mi sanidad, porque, ¿qué es Él? Cristo es el sumo sacerdote de nuestra confesión, ¿es correcto? Hebreos 3, Él es el sumo sacerdote de nuestra confesión, por lo tanto, Él no puede hacer nada por usted, ni puede interceder, mientras usted no confiesa que es algo ya hecho, ahora, ¿es eso escritural? El sumo sacerdote de nuestra confesión, entonces, Él solamente puede estar cuando nosotros confesamos, Él lo hizo allá en la cruz del Calvario, confesamos, Él murió para darnos vida, vida en abundancia, Él murió para sanarnos a cada uno de nosotros, su preciosa sangre fue derramada allá en la cruz y Él dijo, consumado es, todo ha sido hecho en nuestro beneficio, aquí estamos confesando que Él nos ha bendecido grandemente a cada uno de nosotros, nuestro Padre Celestial, estamos contentos, estamos muy agradecidos, Señor amado, usted nos trajo en esta mañana preciosa, usted nos despertó, usted nos dio la salud, usted nos dio los medios para llegar aquí y hemos llegado para ser grandemente bendecidos, Señor amado, gracias le damos desde lo profundo del corazón, este es un tiempo muy hermoso, muy precioso para nuestras vidas, bondadoso Padre, hay notas Señor de gratitud en este lugar, gracias Señor por permitirle a nuestra hermana Elena volver a reunirse con nosotros, reunirse alrededor de la palabra, tú Señor la acompañaste en la operación y tú has sanado todos sus puntos, todo está bien para la gloria del Señor Jesucristo, muchas gracias Padre, ahora nuestros hermanos viajan algunos, desean que el ángel del Señor vaya con ellos, bendice sus vidas Señor, guárdale de todo mal a nuestro hermano segundo con su nieto, nuestro hermano Guillermo con su esposa, cuando van a estar saliendo Señor, el ángel del Señor, acampa alrededor de los que temen su nombre y les guarda de todo mal, de todo peligro, Señor, oramos por las peticiones, Señor, las necesidades, de aquella dama que perdió su hijo, Señor, oramos para que coloques consuelo, reposo en su corazón, que ella pueda mirarte a ti, bondadoso Padre, que busque en ti, Señor, el consuelo y el reposo que tú tienes para los afligidos, para los necesitamos, los necesitados, en tus manos la encomendamos, bondadoso Padre celestial, oramos Señor por aquella anciana que ruega la oración, Señor, queremos que la bendigas grandemente, Señor, que protejas su vida, que la sane, Señor, para tu gloria, que ella sepa, Señor amado, que tú has lidiado con ella y que has tenido misericordia de su vida, una vez más, a ti la encomendamos, bondadoso Padre celestial, en el nombre de Jesucristo, lloramos bondadoso Dios por esta prenda de vestir, Padre amado, tú conoces cada vida, cada corazón, nosotros, Señor, nada sabemos, se nos pasan por alto todas las cosas, Señor, toda situación, toda circunstancia de la vida, pero tú conoces hasta el más mínimo detalle de nuestras vidas, Señor, tú sabes todas las cosas, Padre amado, oramos por esta prenda de vestir, Señor, que el que se coloque esta prenda de vestir, reciba bendiciones directas del cielo, Señor, si hay depresión, hay enfermedad en el alma, tú seas haciendo libre al dueño de esta prenda de vestir, que al colocarse la sienta, que algo real, verdadero, ha caído sobre su vida, Señor, lide a tú, Padre amado, con esta alma necesitada, lo rogamos en el nombre de Jesús, nuestro amado Salvador, y nosotros con nuestros brazos en alto, Señor, decimos que somos un pueblo muy necesitado, aquí estamos rendidos ante tu gloriosa presencia, Señor, el que vino enfermo, está creyendo con todo el corazón que se irá sano para la gloria del Señor Jesucristo, el que está cautivo, el que tiene un problema, una batalla, una lucha, está confiando y seguirá creyendo que el Señor Jesucristo tiene todo el poder, que el Señor nos sanó y nos hizo libres allá en la cruz del Calvario, a cada uno de nosotros, esa es nuestra fe, la fe que tú nos has dado, Señor amado, a través de tu palabra gloriosa, gracias Padre amado, estamos confiando en ti, estamos creyendo, Señor, que en esta mañana seremos grandemente bendecidos, todos nosotros, y también aquellos que ven este culto allá en la distancia, en la lejanía, hasta allá alcanzarán las bendiciones de nuestro Señor, bendice las almas, Señor, que te necesitan, donde quiera que estén, Padre, ahora entrará la palabra que es lo más grande, es a lo que hemos venido, Señor, hemos venido buscando de ti, ya hemos aparejado nuestras vidas a través de la oración, a través de la alabanza, de la adoración, y nos hemos preparado para recibir el alimento que tú has preparado, Señor, para alimentarnos en esta mañana preciosa, queremos, Padre, que bendigas a tu siervo, nuestro pastor, que bendiga su vida desde la mollera a la planta de sus pies, que lo uses de una manera preciosa, gloriosa, en su beneficio y en nuestro beneficio, Señor, en ti confiamos, da un sonido cierto, Señor amado, a través de esta trompeta predestinada para este lugar, lo rogamos con humildad, en el nombre de Jesucristo, nuestro amado Salvador, amén, amén, gloria, gloria a Dios para siempre, bendito es el Señor,